bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto a ver ayer fue uno de esos días raros primero por el audi que nos trajo un extranjero para que le cambiáramos el aceite y encontramos que llevaba un rastreador gps escondido en los bajos del coche y el cliente pues lo desconocía os digo porque en cuanto lo vio se le cambió la cara o sea se llevó una sorpresa mayúscula y después bueno nos llama un cliente y nos dice que no puede arrancar el coche no puede arrancar el motor del coche pero como vive a 200 metros del taller digo bueno pues vamos con el arrancador este chiquitín por no llevar el grande damos un paseo y bueno pues le arrancamos el coche porque este coche ya tenía un problema hace tiempo de batería bueno pues le llevamos el arrancador se lo pusimos empezó a salir humo bueno y explotó el arrancador este es un arrancador económico creo recordar que pagamos 40 euros o 40 y algo pero bueno en la tienda de recambio nos dijeron que habían salido muy buenos estos arrancadores y como pesan muy poco pues para no andar cargando con el otro que pesa más de 20 kilos y mirar o sea tener cuidado con estos arrancadores económicos puede que sea casualidad porque no no solemos utilizar de estos tuvimos uno hace unos años y bueno salió bastante bueno pero un día bueno pues se cayó al suelo y se rompió este en concreto ha sido porque como veis ahí bueno pues ha ha explotado la batería de litio y por eso ha saltado en fin bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal